¡Lalalalalalalala! ¡Lalalalalala! ¡Eh! ¡Hola! ¡Un amigo! ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Ay! Los amigos son amigos para siempre y por siempre en las buenas y en las malas le tocamos la puerta y corremos ¡Y! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Y! ¡Vámonos! ¡Los amigos no! ¡Y! ¡Pues supercachiflados! ¡Jajajaja! Escarabajo eres tan gracioso! ¡Y! ¡Hablen! 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 ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Juancha! ¡No es lo que crees! Explícame ¿Quién es ese? ¡Ah! ¡Es mi entrenador de karate! ¡Eh! Pensé que éramos los mejores amigos me voy de la casa ¡No! ¡Juancha! ¡No te vayas! ¡Amigos! ¡Ayúdenme! ¡Todos digan! ¡Juancha regresa! ¡Fin! ¡Hablen! ¡Hablen! ¡Hablen!